Muestra tu gloria, con yo anhelo Anhelo ver el rostro de aquel que me amó Es aquí tu presencia donde quiero estar Aleluya Alguien le puede ese aplauso al Señor Rey de reyes, Señor de señores Denle ese aplauso, denle ese aplauso fuerte En estos días yo veía el mensaje del presidente a la nación Y cuando él hizo su entrada hubo aplausos por más de 20 minutos Alguien dice amén Aquí hay uno más grande que los presidentes Aquí está el Rey de reyes Aquí está el Señor de señores Aquí está el presidente, el presidente Aquí está el creador del mundo y todos los planetas Aquí está el creador del ser humano Vamos a ver lo que se atreve a la espalda Lo que se atreve a la ofrenda de Panamá A Rey de reyes Cuando entraba a la ciudad La gente le tiraba a Panamá Cuando entraba a la ciudad La gente le aplaudía La gente gritaba Osana, 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 Osana el que viene Osana el Cordero Hasta la llamada Juega tu gloria Wow Está fuerte la unción este día Yo quiero los uniones pendientes Porque la unción está fuerte en el día de hoy Siento una unción poderosa de parte de Dios Aleluya Tenemos en el día de hoy Como siempre Varios predicadores Uno Es de los Estados Unidos Dos de República Dominicana Y yo Sé que usted está ansioso Por escuchar una palabra Alguien dice amén Así que también queremos saludar a todos Los que están conectados Nos están viendo de más de 15 países diferentes Entre ellos está Suiza España México El Salvador Guatemala Panamá Puerto Rico República Dominicana Y entre otros países que están conectados Con lunes de fuego Alguien dice amén Así que le damos la bienvenida cordialmente a esa gente que están sintonizando De diferentes puntos del país Y de diferentes naciones Yo sé que la unción que está aquí le va a caer a ellos encima ya Alguien dice amén Dile que la palabra no tiene frontera Y también hay gente hermosa que están de diferentes partes de nuestra nación Aleluya La más lejos que está es una pastora que viene de Madrid España Pastora levanta las manos Desde España Colombia Londres Londres Inglaterra Oh Denle un aplauso al Señor Aleluya Ella llegó y dijo Necesito ir a lunes de fuego Su hermano somos amigos Me llamó y dijo Tráigala Que lunes de fuego es para todo aquel que necesita Y quiere Y desea Y tenga pasión por la presencia De Dios ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto están ansiosos por escuchar una palabra de Dios? Ese amén no me motiva a entregarle al primer predicador ¿Cuánto están ansiosos de verdad de escuchar a que Dios le hable? No un presidente No, 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 no No alguien cualquiera De que el rey de reyes Diga yo Marqué esta fecha Cinco de febrero Para hablarle a alguien que tenga necesidad de uno palmao Ay, 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 ay La unción está fuerte aquí en este día Oh, my God Retrado gloria Y se mata